Bienvenidos a Los Chismosos Show, el canal del pueblo que se ve en celulares. ¿Cómo estás Cachicoco? Cachicoco, Cachicoquín, nombre de cabrón, que cada programa me pone un nuevo nombre, ya no sé ni cuantos nombres tengo. Cachibomba se llama, Cachibomba. Cachibombón. ¿Bomba o bombo? Cachibombón. Sí, para los de confianza soy Cachi, a los que no me conocen Cachibombo. Pero también te dicen Chilaquil. Chilaquil por el ser del Chilango, de que me aviento unos chilaquiles con madre. No como los que venden de aquel lado, que realmente no. De verdad debe ser Cachicomo. ¿Cuál lado? Un ladito por acá, por la... ¿Titánico? No, no venden chilaquiles, si no venderían más. Chiles relleno venden. El chile relleno venden ahí. Es muy rico, no, pero ese nombre por chilaquil. Tú sabes que en la Ciudad de México el chilaquil es muy famoso. Una comida que no te cuesta mucho. ¿No es comida? Es una comida, los chilaquiles. No, y aparte, cuando andan muy bajo de presupuesto en la bolsa, te venden una torta, un bolillo, y un pedazo de pan para los... Vacío, vacío. No, con este... Lo llenan de tortillas, de chilaquiles. Una torta de chilaquiles. Se llama guajolota, güey. Cuatro mil calorías. Sí, sí, sí. O cinco mil, cabrón. Ajá, más. Cinco mil. Pero son... Cuando tienes hambre, es una delicia. Sabe delicioso, güey. Le ponen la crema, el queso. Ajá, le ponen crema, ajá, quesito. Es una delgada. Pero es un pan relleno de tortillas. ¿De tortillas de chilaquiles? No, chilaquiles. Guajolota para... Pruébenla, porque aquí en Houston ya la venden en varios lugares. Sí, sí. Pero aquí ya te la venden en 20 dólares. Aquí te la venden bien carísima, cabrón. Cuando en México vale un dólar, güey. Sí, relleno. Ajá. Y luego ya para que la pongas acá en la foto, en el celular. Ah, te quiero hablar de eso, cachiporro. A ver, a ver, dime, a ver, vamos a ver qué. Me voy a quejar. Ponme una bomba, fefo. Cachiporro me llevó el otro día a beber. ¿Quién, quién? Cachibombo. Cachibombo, perdón. Me llevó el otro... Cachipiporro casi me dice. Me llevó el otro día a beber y, bueno, es muy responsable y me mandó en Uber a mi casa. Entonces, de regreso, dejé mi celular. Tú bien lo sabes. Sí, sí, sí. No, lo que ayer me di cuenta, bueno, ahí pensándolo, fue que, ¿cómo dependemos del...? No tuve un par de horas celular. ¿Qué sería? Como seis, siete horas, tú sabes, ¿no? Sí. Y sentía que me faltaba algo, sentía que me faltaba una parte del cuerpo. ¿Te ha pasado? Sí, claro que sí. No, y en la actualidad es... Tú pierdes un celular y haz de cuenta que perdiste la virginidad, cabrón. ¿Sí? Sí, porque estás desesperado y no se... Haz de cuenta que el celular es como si perdieras una parte del cuerpo. Lo buscas y no te puedes estar sin el celular. O sea, realmente es algo, una adicción. Creo que es más adicto el teléfono que la maicena colombiana, güey. O sea, ya nadie puede vivir sin celular. O sea, es necesario... Pues es una adicción. O sea, pero... ¿Sabes qué fue lo más chistoso? Y me di cuenta que cuando hablé a Uber para reportarlo, te piden que tengas un celular. Pero, ¿cómo fregamos si no tienes... No tengo celular, se me olvidó a mí ahí. O sea, muchas gracias a ti y a la gente de Uber que me atendieron rápido y que no se lo clavó el chofer. O sea, fue alguien no educado, ¿no? Porque sí, lo recuperamos. Pero ahora con la tecnología del celular, acuérdate que ya no lo pueden usar. Ah, sí. Trae un chip, trae un sistema que ya realmente... Pues yo lo encuentro y para que te lo... Te lo pueden desbloquear, pero ya trae un chip como el famoso GPS. Ajá. Te detectan dónde está el... Yo sabía dónde estaba desde que me levanté y... Pero es impresionante porque ya te lleva hasta que te vacíen tus cuentas por medio de tu celular. Porque yo en mi celular pago muchísimas cosas y traigo mis tarjetas aquí, güey. Cierto. Entonces, luego, luego lo que pensé es, dije, bueno, me van a robar... Me pueden robar hasta un millón de dólares, que es lo que traigo en mi... Imagínate, en su cuenta de banco millonario, el tipo... Le ha dejado el programa ese del show de los chismosos que ha dejado... Víctor Cobra mucho. Platica, como dicen allá. En el banco de la ilusión. Sí, en el banco de la ilusión, güey. No, pero fíjate que sí, los celulares, bueno, son indispensables. Realmente, para muchas cosas. Pero es un arma de doble filo. Pero ya, o sea, ¿podrías tú vivir sin ellos? Yo no, güey. O sea... Realmente, ya no. Es que es algo primordial. Creo que es como le dicen, es algo que una materia prima, primordial mundial y mundialmente. Ajá. En Estados Unidos, mundialmente. Ya es una... Me imagino que los que inventaron los teléfonos. Pero a mí me gustaría traer un pinche teléfono como el que traía Pablo Escobarca. Un pinche ladrillo aquí en la mano. Con metralleta incluida, güey. Con metralleta incluida, güey. Sí, pero tremendos esos celulares. O los que sacaron al principio el Nokia, güey. ¿Te acuerdas de... Había un programa, para los que no sepan, había un programa que se llamaba el Agente 008... 007. Sí, H-007. Sí, no, pero él era como el 008. No me acuerdo. Mario Smart, o no me acuerdo cómo se llamaba en inglés. Que era un 007, pero en broma. Y era chistoso porque tenía un zapato teléfono. Se quitaba el zapato y... Era su celular realmente, ¿no? Entonces, en la planta del pie marcaba el número, ¿no? El disco del número. Sí, sí. Pero fíjate que... O sea, eso del teléfono... Bueno, y hablando de los agentes... Yo recuerdo una ocasión... Estoy hablando como en el año del 95, cabrón, ¿no? Te das cuenta que... Y me regalaron un reloj de la marca esa famosa que es la Casio. Ajá. Y pero el reloj era inteligente porque tenía calculadora, tenía para grabar los nombres de las personas como archivo. No era teléfono, ¿me entiendes? Pero ya lo veías así. Y me acuerdo que una de las meseras de ese lugar me dijo... Ah, dice el agente 007 por el reloj, por el tipo de reloj. Es un Casio, ¿me entiendes? No, pero eso se lo copiaron al santo. El santo en sus películas... Oh, exactamente, sí. Ya tenía relojes con televisión, el santo, güey. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Se comunicaba con Blue Demon por medio de un reloj. Estaba poca madre. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, sí, sí. ¿Qué onda, demon? Voy a salir a tales horas y compro las caguamas, cabrón. ¿En los años 60? En los 60, 50. Era chistoso. Tenía sus relojes. Y eran muy chistosos los laboratorios de las películas del santo porque eran increíbles. Y ahora ves, y también la tecnología. No, y ahora ya con teléfonos puedes tener una set de televisión con puros teléfonos, güey. Fíjate que es más fácil manejar, o sea, el teléfono aquí, y que es una computadora, a que te pares tú en una computadora y la uses. Sí, 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 ajá. Es más fácil en el celular. Exactamente. A mí me ha tocado hacer cosas en el celular que puedo hacer en la computadora. Yo tengo un teclado que lo puedo usar con mi teléfono para hacer cartas o para hacer cualquier cosa en mi teléfono. Sí, pero y ahora ya, por ejemplo, te agarras el lapicito y en el teléfono escribes y automáticamente, ya tus pinches letras todas feas porque no pasaste de la primaria, no terminaste la primaria, no sabes ni escribir. Lo más sorprendente es lo que están haciendo en África, porque ves que en África, pues bueno, la pobreza es extrema, ¿no? Ya le dan de comer los celulares a los africanos, güey. No, no, o sea, la gente está llevando escuelas a África por teléfonos. Sí. Porque hay teléfonos que cuestan, tú puedes comprar por, aquí pueden encontrar teléfonos por 10, 20 dólares, ¿cierto o no? Sí, claro, en Walmart. Ajá, ajá, y un niño, o sea, un niño le puedes dar un teléfono y no sabes cuántos niños están construyendo cosas por el teléfono. No, sí, claro, no, o sea, por videos de YouTube, güey. Es un producto que es internacional, estamos hablando de todo el mundo y hay personas que si no fiese por este teléfono no harían tantas cosas, ¿me entiendes? Tantas cosas que les ayuda, pero también, como te digo, es un arma de doble filo, ¿me entiendes? Porque por esta cosita tú puedes hacer un armamento en tu casa. Sí, digo, ya está muy controlado eso en YouTube, ¿no? Digo, en la web, pero obviamente, sí, obviamente vas a encontrar, puedes encontrar en el internet lo que busques, lo que busques. No, es que no necesariamente lo tienes que comprar aquí, tienes amistades, digamos, yo tengo un amigo en Rusia y ya nos hablamos en clave y ya te estoy pidiendo, digamos, pólvora, estoy pidiendo armamento, pero ya en clave, entonces, no saben exactamente lo que estás pidiendo. Bueno, bueno, acuérdate que los terroristas que cacharon hace poco, los cacharon porque estaban por medio del videojuego. En el videojuego se escribían mensajes mientras se supone que jugaban. Sí, entonces, por eso es un arma de doble filo. Y hablando precisamente sobre la tecnología, le estaba comentando acá con Fefo que aquí en Estados Unidos ya hay, como es tanta las nacionalidades que viven aquí en Estados Unidos, tú encuentras desde chinos, japoneses, coreanos, rusos, de todas partes del mundo y muchos son infiltrados. Y me recuerdo lo que pasó en Pearl Harbor, recuerdas que los japoneses estaban estudiando en la universidad de Harvard y todo eso, pero eran infiltrados. ¿Y qué no te hace pensar que ahora con esta tecnología? Bueno, ya, o sea, lo que dicen es, has visto la noticia, sí, has visto la noticia de que van a, quieren cerrar TikTok. Ah, sí, sí. Lo quieren cerrar porque realmente dicen que están espiando por todos los, o sea, los chinos están viendo lo que hacemos y todo por los teléfonos. Sí, no, es que mira, esa película de, estoy hablando creo que fue de 2002 creo esa película, o no, no miento, en el 97 fue esa película, el 98, Ojo de Águila. Sí. Que ya realmente el satélite te ubicaba. Ajá, exactamente. Y, o sea, y por el teléfono sabías dónde estabas, ¿me entiendes? Exactamente. Entonces, digo, esa tecnología, pues, ahora ya la tienes en un solo teléfono. Exactamente. ¿Otra el teléfono más inteligente? ¿No vieron una película, una de las buenas películas de Batman, donde le hacen un invento a Batman, donde todos los celulares que traemos nosotros lo replican como sonar, como el de los murciélagos. Ajá. Ves que los murciélagos avientan un ruido. Unido. Y le regresa como visión. Ajá. Por eso pueden ver de noche perfecto. Se llama sonar, que también lo traen los submarinos. Ajá. Eso mismo lo hicieron en la película para Batman y Batman entraba y veía todo lo que pasaba en donde iba a atacar por medio de los celulares, güey. Estaba, por las zonas. No dudo que pueda haber algo así, güey. Ah, olvídate, por eso te estoy diciendo que esa película que fue en el 97, 98, de hecho la vi recientemente, la volví a ver. Llevo como unas mil veces que la veo porque me encanta por la tecnología que hay, ¿me entiendes? O sea, todo lo que una computadora te puede controlar. No, pero ahora ya hay cosas como, por ejemplo, hay aplicaciones que te van a ver en un futuro y por medio de inteligencia artificial te va a decir, tómate una foto. Y vas a, en un futuro te va a decir la misma aplicación, tienes probabilidad de que tengas cáncer en la piel, güey. Sí. Sí. Y eso, imagínense todo lo que va a quitarle de trabajo a los doctores porque también en África lo que quieren es por medio de un celular tener resonancias magnéticas que ahorita una máquina de resonancia magnética te vale mínimo dos millones de dólares para un hospital. Pero si tú logras que tenga esto un sistema que traiga un magneto lo suficientemente, un imán lo suficientemente poderoso para que te escanee el cuerpo, pues en un futuro todo, o sea, imagina toda la gente que van a poder curar, digamos, en África donde no hay un hospital, a menos que te vayas a una ciudad que tienes a 20 horas de distancia. Sí, es tremendo eso de la… ya ves que ahorita también el teléfono lo puedes desbloquear con tu rostro nada más. Exactamente. Con la huella, ¿me entiendes? Entonces ya te lo pones aquí, no te estás tomando un selfie, pero te está reconociendo la cara y automáticamente… No sé si se acuerdan que antes de la pandemia había unas aplicaciones donde te veías cómo ibas a envejecer. Sí. Todas esas aplicaciones lo que te estaban haciendo era robarte tus perfiles y es porque las inventaron unos rusos, entonces tú decías, ay, gratis, a ver cómo me voy a ver de viejito. Lo que realmente estabas haciendo, estabas abriendo la Rusia tu teléfono, pero eso ya lo cacharon y lo cortaron. Por eso TikTok, ya ves que es de chino, es de chino. Ajá, entonces… O sea, lo que dicen es, por ejemplo, TikTok en China, el 50% de los chinos lo usan para ver cosas de ciencia, cosas de tecnología, cosas que te van a dejar algo en la vida, como los chismosos show. Ver los chismosos show te deja algo en la vida. Por eso te digo, mucha gente cuando lo abre dice, no, impresionante, me está dando, me está enseñando. Yo también como Saga me veo así, me lo veo en el celular y digo, impresionante. Así es, señores. Gracias.